Mira, la esposa del presidente de la república, Vitorio, la esposa del presidente de la república, ah, la otra frase que se aventó el presidente que me encantó fue, dijo, es tan pesado que ni la silla lo aguanta, este es invergüenza. Ah, es correcto, sí. Es otra de la que me encantó del presidente de la república. Bueno, ni la virgen lo aguantó, mejor lo golpeó. No, no, ya, esas son señales, Vitorio, que comúnmente la gente pide a través de la religión, Vitorio, piden alguna señal y pues la señal le llegó a este sinvergüenza. Pues Beatriz Gutiérrez Müller, como toda una patriota, Víctor, luchando porque se repatrien, Víctor, esas piezas arqueológicas del mundo prehispánico, Vitorio. Sí, señor. En la cual el dueño de esas piezas que las va a subastar, ya contestó desde París, Francia, Vitorio, le tenemos ahora sí ese momento en el cual pues esta persona se quiere, pues como dice el presidente de la república, una cosa es lo legal y otra cosa es lo moral, que son cosas muy distintas. Podría ser legal allá en Francia, pero inmoral aquí en México y en todo el mundo. Vamos a darle play, Víctor, para ver qué dice este francés. Pon atención porque con su acento medio confunde, pero ahí va. Aquí estamos en Francia, hay una ley, estamos respetando la ley, además no son piezas muy importantes, son piezas chiquitas, que no es importante para su patrimonio. No dicen que estamos robando patrimonio, no, no estamos robando, estamos iluminando su patrimonio, iluminando la nación mexicana. Son palabras de Sergio Rennes, experto de la venta. Los objetos mexicanos expuestos tienen un precio estimado de 50 a 2.000 euros. La alegación mexicana ha enviado una nota verbal al Ministerio Francés de Exteriores con un dictamen del Instituto Nacional de Antropología e Historia de México para que se investigue la legalidad de esos bienes. La mayoría de este tipo de gente, Carlos, parecen sepultureros, andan viendo a ver quién sacó piezas, quién tiene piezas. Creo que es una actividad, si bien es cierto, en algunos países legal, legítima. Hay otros países como México que ya tiene dos años que inició la esposa del presidente un recorrido a través del mundo para tratar de recuperar todas esas piezas arqueológicas. Algunos definitivamente se la negaron, no quisieron darle el penacho de Moctezuma, no quisieron ni siquiera prestárselo. Oye, pero este sinvergüenza, Víctor, Sergio Rennes, nos dice que son piezas chiquitas, insignificantes. O sea, ¿qué quiere? ¿Qué quiere? ¿Que le vayamos a reclamar una pirámide? ¿Que quiere que le lleven la pirámide? La cabeza Olmeca. O la cabeza Olmeca. O sea, él piensa que por lo pequeño es... No, 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 no tiene mucha significancia para nosotros los mexicanos. Y si tiene un precio, pues yo creo deberíamos de cooperar los paisanos y mexicanos para poder recuperar esas piezas y que nos haga este sinvergüenza. Sergio Rennes, que bien lo dice ahí Beatriz Gutiérrez Müller, dice al señor Sergio Rennes le decimos desde México que puede ser su negocio y su trabajo como curador, pero que lo que se vende en la subastadora fue extraído ilegalmente del país. Ahí es donde ronda la ilegalidad. Fue sustraído ilegalmente del país. El tamaño no importa. Quizás para él es insignificante, pero no son las reliquias, por ejemplo, tan estimadas en Europa. O sea, señor Sergio Rennes, para nosotros tiene mucho significado y creo que también para los europeos, porque tienen un precio no muy bajo, sino desde 50 hasta 2 mil dólares. Las piezas arqueológicas y bien, y vuelvo a repetir lo que dice el presidente. Quizás en Francia pueda ser legal, señor Rennes, pero es inmoral. Creo que debemos de hacer una cruzada, Víctor, por allá, que la señora Beatriz Gutiérrez Müller o la Embajada de México en aquel lado. Si van a ser vendidas y no hay de otra, Víctor, creo que debemos de hacer una polla muy grande y creo que esas piezas, no recuerda cuántas son, Víctor. Oye, pero mira, desgraciadamente, Carlos, son miles de piezas las que salieron ahora en el periodo neoliberal, porque a nadie le importaba. Los presidentes de la República estaban metidos en otra situación porque tampoco podíamos esperar actos de moralidad, actos morales, porque no la conocieron, Carlos, empezando desde Vicente Fox y aún atrás, aún atrás. Son miles de piezas, Carlos, que nos dimos cuenta de que a nadie le interesó que salieran, porque la corrupción se encargó de que todos aquellos que pudieron haber detenido la salida de esas piezas arqueológicas, les llenaron los bolsillos de dinero, Carlos, y fue así como salieron del país. Desgraciadamente, en todo el mundo podríamos encontrar piezas de este tipo de México. Pues yo no la veo muy pequeñas esas que tienes ahí, Víctor, yo las veo de un tamaño mediano. Y creo que si usted tiene mucho dinero y nos está viendo en Europa, o no mucho dinero, sino tiene una capacidad, preséntese en ese lugar y haga una donación a la cultura mexicana, al centro cultural, no sé cómo se llame, al INA, el Instituto Nacional, ahora sí el encargado, Víctor, de todas las piezas prehispánicas, Víctor, y puedan ser donadas a México. Digo, si no hay de otras y este señor no va a entender y la legalidad de Francia lo faculta y lo cobija para que pueda ser este tipo de comercio, Víctor, pues tenemos que buscar una estrategia diferente a lo que está sucediendo en ese lugar, Víctor. Instituto Nacional de Antropología e Historia. Vámonos riendo, ya lo dijo ahí Víctor, completo.